Confirmado hoy en Colo Colo. El cacique ya ha vuelto a los entrenamientos pensando en el enfrentamiento contra Copiapó, y hoy un periodista ha confirmado una noticia en el club. Hola, hinchas del cacique. Si eres un fanático hincha de corazón de Colo Colo, ya deja tu like a este vídeo. Ahora, vamos a la última noticia que acaban de salir hoy. Colo Colo disfrutó de un merecido descanso de cuatro días después del ocurrido superclásico contra la Universidad de Chile. Los integrantes del equipo Arbó tuvieron un periodo libre desde el domingo hasta el miércoles pasado. Durante este tiempo, varios de ellos aprovecharon para compartir momentos especiales con sus familias, mientras que algunos optaron por viajar y reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, el periodo de descanso ha llegado a su fin, y los jugadores regresarán con energías renovadas para enfrentar los próximos desafíos que se avecinan para Colo Colo. Hoy jueves, los futbolistas y el cuerpo técnico, bajo la dirección de Gustavo Quinteros, deben presentarse en el Estadio Monumental para retomar los entrenamientos. Colo Colo vuelve a los entrenamientos en el recinto de Pedrero para comenzar a preparar lo que será su duelo con deportes Copiapó, y para este enfrentamiento, el cacique podría contar con tres novedades. Hay jugadores que volverán a estar habilitados para jugar con la camiseta Alba, como es el caso de Ramiro González quien ya cumplió su fecha de sanción por acumulación de amarillas. Otras novedades son el posible regreso de Carlos Palacios y Óscar Opasso, quienes, dependiendo de sus condiciones físicas, podrían estar de vuelta en el equipo titular. Recordando que Óscar Opasso debió ser sustituido en el Superclásico por una fuerte patada que le propinaron en el primer tiempo y que lo obligó a salir de la cancha en el complemento. Además, considerar que el torta viene volviendo paulatinamente de su desgarro. Será una de las principales tareas para el entrenador ir analizando quienes pueden estar disponibles para este encuentro de la próxima semana con Deportes Copiapó. Recordemos que este compromiso fue suspendido en su debido momento por la programación que tuvo el cacique en la llave con el América Mineiro en la Copa Sudamericana.